Tony Costa desata suspiros al mostrarse sin camisa dejando ver sus músculos. El bailarín ha logrado buenos resultados con su fuerte entrenamiento. Tony Costa se ha dedicado a realizar un fuerte entrenamiento junto a Damari López para tonificar su cuerpo y recientemente mostró los resultados en redes. El bailarín publicó una imagen en la que muestra cómo lucía antes de comenzar el entrenamiento y cómo se ve ahora, y el cambio es impresionante. Hace cuatro semanas decidí comenzar el reto arroba reaging 4W junto a mi mujer arroba a Damari López de la mano de arroba y as personal trainer y sin pisar el gimnasio. ¿Qué les parece? No fue fácil pero vale la pena empezar una vida saludable, llena de motivación, ejercicio y sacrificio, y lo mejor es que lo hicimos en pareja. Vamos por más, escribió Tony en la imagen que desató suspiros. Wow qué guapo mira qué espaldota, qué envidia le tengo a Damari es muy afortunada, qué guapote estás Tony, esos ejercicios están dando resultados, aun si eso fue en un mes no me imagino en un tiempo más cómo estará. Y mira esos músculos qué bello, fueron algunas de las reacciones en redes. Damari también ha mostrado los increíbles resultados en su cuerpo con este fuerte entrenamiento, y la dieta que comenzó a principio de año. La conductora luce muy diferente, más estilizada y mucho más delgada, recibiendo miles de halagos por parte de sus seguidores. La conductora luce muy diferente, más estilizada y mucho más delgada, recibiendo miles de halagos por parte de sus seguidores. La conductora luce muy diferente, más estilizada y mucho más de las negrada.